He visto que vienes los ojos de un ángel que mira hacia el cielo buscando amor He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir Si no es justo así Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré El tiempo ha dañado las mentes dormidas despiertan tus ansias, tu sexo, la sed Termina este infierno, comienza este cielo, todo paraíso es solo de dos Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!